Bueno, y aquí hay una partida especial Coño, bueno... Vamos a ir con... Eh, bueno, estamos aquí en un video... ...de... ...Paradines Para que digan que mi puto canal no solamente es Hugo y Smile ¡Ay, no! Bueno, ¿quién va? Ah, voy con Skype porque tengo el paquete de voz Skype, por eso voy con Skype ...Prepare para battle ¡Ay, no! Sí, pero... ¡Cuatro! ¡Estoy a ocho! ...Cascada de... ...debo jugar... Soy a esta, soy a SCADI, como mierda se... F, Q, E, F. A ver, esta con la D, la deja ulti, esta desconfigurado. Control, estas pendejo. Control. Control. Ya llego. Mucho guacho. Haciendo naciones, esta. La F era la Q. Coño, me voy a perder, weón. Ya se va acostumbrado a jugar de otra forma. Ay, maldita sea. Ah, si, que va a ser, va a ser, va a ser, va a ser. Ay no, me van a matar si sigo así. Ay, hijo de perra. Ya hay como que quietito, quietito y hijo de puta mía. Te veo puta pa y me mató. Que mierda. No puedo chatear y jugar al mismo tiempo. Soy bueno una o voy a jugar en la otra. Vamos a ver. Por esto. Hay que atacar, weón. Hay que atacar. Hay que atacar. No, 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 no. Hay que atacar, weón. No hay que invertir media, uy no, ay Dios, me está parando, F, puta madre, no, tengo que configurar, un momento, momentico, configuración de asignaciones, yo con la Q me tienen necesidad, eso está bien, ya, con la E, con la E te chuchago, con la E me tobo it, no, esta E es, este botón, ya, y a F, E, a E, y ahí creo que ya está bien, a ver, Q, E, uy, Q, E, ya, ahí está bien, veo, Toma de puta stun, uy, que chucha es eso, que me va a cambiar una vez caí, no, joder, Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Mosai? Se supone que con AM me va a poner un misil, ¿qué me va a cambiar? A ver, vamos a ver. Dice... Un traje exigido... Un traje exigido... Un traje exigido... Un traje exigido... Está bien, wey. Un traje exigido por esto de mierda. No, no. Hay que defender. No, 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 no. ¡Sabe, puto poimofia! ¿Qué pasó? What? Ah, se voló ahí, pero... Me hace pollito y después me hace pollito de aquí. What? Uy, pejo de agastro. No, oh, oh, oh... No, 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 no... ¡Ah, perra! ¿Qué más queda, a ver? Pero matan a ese imbécil. ¡Ah, puta, Bobby! ¡Hey, defensa exitosa! ¡Oh, me dio un perro de agastro chico! Oh, es cierto... ¿Cómo fue este video? Resoluciones, resolución bien, baja, 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 puta, yo lo traigo mínimo. Voy a comprar algo. Unos 700 me compré. Buena esa niña que me daba. Hay que atacar. Oye, sexy voz de Skydee. Llego, cojo el metobuchi y ya paja el Chorizo. Ya hace mucho tiempo. Ve ese, verga. No, ya me deshaco, ya me veo. Que río. No, no, no. Puto. Que daño. Mira, mira. Mira como lo hizo. Paja, estuñado. Dos bombas y pum, ha hecho eso. La vida de cañales. Vamos, Kinesio, tú pues. Vamos, Kinesio, tú pues. ¡Ataquen! No hay que dejar que coja a esa abogada otra vez. ¡Uy, no! Esa abogada. Esa abogada. Esa abogada. No, 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 no señor. Yo no me meto ahí. ¿Pero qué ha hecho eso? Ah. Ah. Creo que fueron las dos putas. Los dos putos crones de Samar que no me decían nada, wey. Todo esto. La madre, creo que. Las dos veces que cogen a base. Dime como van, wey. No van a hacer bolongas. Verdad. Comen putas sobre acá debajo, mira. No, no. No, no, no. No, no. O hasta Uy, que me he metido. Bueno. Tengo una vez más jugada. Se supone que soporte. No. No. Se supone que soporte. ¿Por qué baja tanto? No me jodas, no matas a nadie. Puta que soy malo en este juego, es jugar como una semana y ya soy tan malo. Si vos putas me metió dos putas bombas y me hizo mierda. Vamos, que si se puede, que si se puede. No se pierde, bueno, casi no. No sé cuántas que me maten. No te pierdas tu locura. ¡Uy! ¡Joder! ¡Me estaba viendo! Si ya cogí la base una vez más, se llamaba. ¡Ay, no, no, no! No se pierde. ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¿Por qué soy tan malo? No te voy a conocer una vez después. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No se puede. Coge el método de esto, ya listo, meto la vuelva, meto esto, y con el método de meter la ulti. Y metido ulti. Cactuidades agresivas. ¡No! Espera que se la acabe de esto, me la puta, eso. Bien. ¡No, no! Yo me la saco, yo me la saco, yo me la saco, yo me la saco, este imbécil. ¡Noooo, puta bomba! ¡Puta bomba! ¡Puta bomba! ¡Puta bomba! Mira, mira. Me pegó la bomba, me fue por la bola, como ella, ¡pah! ¡Esplote! ¡Que burlada! ¡Kankingbomb más, hijo de puta! No, no pueden coger la base. Si la cogen perdimos. Es un buen intento de caer. No, me la saco. No, no, soy malo, loco. Soy malo, soy malo. Muy malo en este puto juego. Que si juego mal me hago mal. Ves, mejor partida, no me jodas, loco. Ahora también sacan esto en el... Mira, mira, ahí está, aquí me mató. Ya? Si, ahí que hizo. Ay, metió buji y se matió otro. Me mató a mi puta madre. No, no me mató a mi puta madre. Hay algo que va a echar. Pues yo acá, me han mejorado bastante, eh. bueno, hasta aquí quedo